¿Llega la Liga Mexicana está a punto de empezar? Sí, y hay que darle a todo con todo. ¿Y saben lo que necesitamos? Un nuevo jingle. Ya lo tengo, aquí está. No, no, no. Univisión Deportes y República Deportiva está buscando la próxima gran banda que generará el nuevo ritmo del fútbol mexicano con Ram. Dos finalistas competirán en la final y cantarán en República Deportiva. Busca Ram en univisión.com Elige y vota por tu banda favorita. Patrocinado por Ram. A todo, con todo.